Y la desesperanza de encontrar la política también, aunque uno no lo quería aceptar, pero también era evidente el día que pasaba, era... ¿Es lo que? Sí. Máximo, como era él, con la responsabilidad, que si el duro decía nada, a lo mejor se fue con alguna chica. Ojalá decían nosotros, pero no. Seguro que no. Porque no era un comportamiento propio. Se supone que hubiera avisado, hubiera dado más señal. Sí, sí. Y hubiera tranquilizado más con el estrépito que había. Claro, seguro. Muy mal. Usted perfectamente lo debe recordar, que nosotros nos llevamos a la casa de gobierno con mi señora, sin previa audiencia, sin nada. Y el gobernador en ese momento nos dijo, lo recibo primero como padre y después como gobernador. Bueno, son cosas que no me quedan. Me quedan porque te tocó muy de cerca. O sea que... Bueno, me va a estar decirle, pero... Y ahí todo cambió. Todo cambió. Más allá, ¿no es cierto?, de la... De la división de poderes, pero... Me acuerdo la palabra del doctor Rodríguez Sárez en ese momento, que dice, todo lo que te me alcance, está a su disposición. Debe tener gente de Córdoba, si ustedes quieren, lo creen conveniente, todo está a su disposición. Y bueno, tal cual, así se hizo y... Y bueno, llegamos a... A ese final tan tétrico que justamente hoy se cumple los ocho años. Gracias. Gracias. Gracias.